En el mes de agosto, la explosión de la pipa de gas nieto comenzó a cubrir víctimas. Paulina Estefanía Barrera, de tan solo 7 años de edad, murió por un flamazo luego de algunos días en el hospital. Dos días después, José Roberto Rojas Betancourt, de 38 años, también perdió la vida y finalmente, 15 días después del primer deceso, Verónica Gabriela García, madre de Paulina Estefanía, se reunió con su hija. Un comando armado de al menos 4 sujetos logró cuantioso botín tras atracar la joyería de Liverpool de Plaza Antea. El comando ingresó a bordo de una camioneta rompiendo al menos 10 vitrinas de la joyería, sostrayendo la mercancía y escaparon sin problemas. Por el delito de fraude maquinado, la Procuraduría General de Justicia aprendió a Enrique Borbolla García, excandidato a la presidencia municipal de Querétaro. Se presume, realizó una transacción de una aeronave valuada en 2,5 millones de dólares que nunca entregó. Querétaro quedó bajo el agua después de registrarse una de las lluvias históricas que paralizó y colapsó la ciudad. Amadeo Lugo Pérez, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, comunicó que las zonas más afectadas fueron Villas del Sol, El Salitre, Santa María Magdalena, Fray Junípero Serra, Furiquilla, entre otros puntos de la ciudad. Un hijo antes de solamente 5 años de edad, perdió la vida durante el tiempo de recreo en la escuela José Morales Lira. La tragedia sobrevino cuando al correr chocó con una de sus compañeras, cayó y se golpeó la cabeza, lo que provocó el deceso. Ya para el mes patrio, un empresario originario de Celaya fue abatido a tiros al interior del restaurante Pampas Constituyentes. Juan Luis Rendón fue ejecutado a manos del crimen organizado que opera en Guanajuato, tras negarse a pagar cuota y derecho de piso. El empresario ya había recibido amenazas y dos intentos de asesinato. En octubre se dio la captura de Héctor Beltrán Leiva, alias El H, líder del cartel de los Beltrán Leiva. Se logró saber que este vivía en Juriquilla, en la ciudad de Querétaro, por lo que mostrando un bajo perfil, logró escambullirse por varios meses desde que se inició el operativo Hotel, implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Policía Federal y la PGR. En el penúltimo mes del año, en el fraccionamiento del mirador, elementos de la Marina Armada de México, Ejército Mexicano y agentes federales realizaron un fuerte operativo en un domicilio que culminó con la captura de presuntos secuestradores. Además, el flamazo de un tráiler tipo salchicha con doble remolque estuvo a punto de causar una tragedia de magnitudes inimaginables. En el kilómetro 162 de la autopista 57, la unidad ardió en llamas con 67.000 litros de gasolina premium. Para finalizar el año, a principios de diciembre, personal del ASEIDO detuvieron fuera de su domicilio a Juan Pablo Rangel, quien fuera contralor en la administración municipal de Francisco Domínguez y anteriormente director de Caja Libertad. Así comenzó a ser conocido por la Sociedad y Círculo Rojo Juan Pablo Rangel Contreras. Al ser detenido portaba un arma de fuego supuestamente de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, la PGR sigue en silencio respecto a este caso y en medios nacionales se asegura que es investigado también por supuesto lavado de dinero y espionaje. Durante todo este mes de especulaciones ha destacado su cercanía con el diputado federal panista Marcos Aguilar Vega. Con información de Rosalba de Lía, ADN Informativo.